Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón No más que trato de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón aplastado, dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado, no duele, no duele, mamá Ay, corazón espinado, 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 no duele, mamá